Cuarta edición del Festival de la Salsa en Cuba, Parque Metropolitano de La Habana, de martes 19 a domingo 24 de febrero. Conciertos de tus orquestas preferidas, tus DJs, tus comparsas, talleres de baile, excursiones y más. Invitado internacional Jerry Rivera, Cuarta edición del Festival de la Salsa en Cuba, no te lo pierdas.